Jesús Cruz Sayago realizaba el pregón de la Romería 2016 el pasado sábado ante un abarrotado auditorio de la Merced y fue presentado por Javier Díez de la Era. Un pregón que sirve de pistoletazo de salida para la cuenta atrás antes de la llegada de unos días señalados en el calendario de rocieros y rocieras que cada año viven de forma única y especial su encuentro con la Blanca Paloma. Y Jesús Cruz no dejó a nadie indiferente. Gran expectación ante sus palabras que hacía un recorrido especial por todo. Misa de Romero, se embarque, camino, llegada a la aldea, presentación, lunes de Pentecostés. Nos trasladaba durante unas horas a la esencia del rocío, al sentimiento de la hermandad sanluqueña. Sus vivencias, promesas, peticiones y reivindicaciones, recuerdos de aquellos que lo viven y recuerdos de aquellos que ya no están, como el padre Quevedo. Lloran brumas y requiebros, los ecos y las calotas y los ecos rocieros. Siguió sonando el tambor a las puertas de lo eterno y ya no pudo aguantar más las lágrimas. San Pedro se agarró fuerte al portón y de par en par abriendo volvió sus ojos a Dios y a su madre bendiciendo. Aquí lo tiene, Señor, que se estremezca lo eterno, que su camino acabó el más glorioso romero. Ya vivirá en un rocío, donde no existe el anhelo, donde es Pentecostés por más que pasen los tiempos. Por ti se abren las puertas más grandes del mismo cielo. Ya está en la marisma eterna para siempre el padre Quevedo. Como no podía ser de otra forma, Patio de Butacas se empiee cuando hablaba de ella, de la protagonista, de la Blanca Paloma. Eres testigo de gracia, de cuatro siglos de ofrenda, capitana de mi barco, que por ti buen rumbo lleva, eterno Pentecostés, frasco que guarda la esencia, de quien Dios se enamoró y la hizo esposa buena, la que acompaña mis días, la que llevo en mi cartera y la que vela mis sueños de noche en mi cabecera. Tú eres amor lasaliano, pastora capuchinera y el eje devocional por quien pierdo la cabeza, la amapola de mi trigo. Tú eres la playa serena, la capacigua mis furias cuando tropiezo en las piedras. Por ti se acaba el poema, frenético en mi sentido, que sabes que si pudiera abrir el corazón mío, partiría mi chaqueta y a pesio limpio y bravío, gritaría en esta noche, envuelto en escalofrío, que eres reina de mi vida, que eres mi mar y mi río, abuela, madre y señora, mi locura y desvarío, tú la que vive en San Jorge, tú mi virgen de Rocío. Tanto el hermano mayor de la hermandad, Francisco Galán, como el delegado de Fiesas, Juan Olivero, se rendían en elogios hacia el pregonero y su pregón. Yo diría impresionante, o sea, que yo no he visto un pregón como este y sin querer desmejorar a los demás, ¿no? Pero ha sido un pregón impresionante. Ya he visto que lo han sacado a hombro, o sea, que es que nos ha llevado a todos, a todos nos ha llevado hacia él, no hace su pregón, nos hemos visto en el camino con él, nos hemos visto en la casa, nos hemos visto en la llegada de la virgen allí a nuestra, en la aldea. O sea, es que yo he impresionado, estoy totalmente impresionado. Ya me dijeron cuando fuimos a buscarlo que, en fin, que era capaz de dar un gran pregón, pero yo no me imaginaba esto. Que ha sido una noche fantástica y escuchar a Jesús Cruz como ha reflejado, como nos ha trasladado la historia, como nos ha llevado al Rocío y prácticamente nos ha hecho vivir la romería con el recuerdo de esas personas tan entrañables del padre Quevedo y esa reivindicación, esa reivindicación del patrimonio humano y lo que significa la hermandad del Rocío en su aportación a Sanlúcar. Ese lado, no solamente desde la devoción, sino ese lado solidario, desde una labor social por la que siempre se ha caracterizado la hermandad del Rocío.